Este fin de semana vuelve el estiu cultural de Finestrat con la orquesta Hada Sinfónica, el musical de Mary Poppins y el flamenco en La Cala, entre otros muchos eventos. Una cita que hemos trabajado para que no se pierda. Cuesta mucho cuadrar agendas con el Hada Sinfónica, pero desde aquí agradecer el trabajo de la concejalía porque es posible y vendrá este año a Finestrat el Hada Sinfónica. Tiene el director titular, para Finestrat esta vez sí, van a actuar con la abertura festiva de Sostakovich y como plato principal una selección del ballet de Prokofiev, de Romeo y Julieta. Lo van a hacer con José Vicent, el director titular del Hada, con todo el elenco de músicos y va a ser un concierto que se podrá disfrutar en la Auditorio del Castell y que creo que va a ser la joya de la corona posiblemente de este estiu cultural. Este sábado 9 de julio arranca el estiu cultural con una programación para todos los públicos que tendrá como escenario el Auditorio del Castell, la Plaza del Ánfora de la Cala y también las urbanizaciones. Este fin de semana inauguraremos el estiu cultural con la trovada de la Canso a la Mar que será en la Plaza del Ánfora a las 10 de la noche y lo haremos con nuestra anfitriona, con la Grupa Socoral de Finestrat que será la partícipe de un grupo de corales en el cual nos acompañará Altea, nos acompañará Gata de Gorgos y nos acompañará Calpe. Finestrat inaugura este verano 2022 su vigésimo cuarto estiu cultural con una trovada y con la participación de Román Rodríguez, ex miembro de Café Quijano, entre otras actuaciones, que comienza este sábado 9 de julio y termina a mitad de agosto.